Siempre que te necesito eres mi apoyo Y no sé cómo sería nada sin ti Tú que has sido amiga, amante y consejera Amantes por cariño y nada más Yo que te he visto reír estando triste Que tus lágrimas me han hecho llorar a mí Y la misma soledad que nos envuelve Amantes por cariño y nada más Un poco menos que amantes, pero amigos mucho más Contando siempre contigo, tú mi amiga hasta el final Sabes que puedes contar conmigo siempre Amantes por cariño y nada más Si algún día encuentro a alguien y yo sé También te volverás a enamorar Pero nunca dejaremos de querernos Amantes por cariño y nada más Un poco menos que amantes, pero amigos mucho más Contando siempre contigo, tú mi amiga hasta el final Sabes que puedes contar conmigo siempre Amantes por cariño y nada más Sabes que puedes contar conmigo siempre Amantes por cariño y nada más Amantes por cariño y nada más Amantes por cariño y nada más Gracias.